El programa de estancias infantiles fue reprobado en la última auditoría realizada al advertir que no hay información de que se logren los objetivos establecidos de que las madres y padres de familia se incorporen al mercado laboral o que los niños reciban una atención adecuada. Con la información de que dispuso la secretaría, la desaparecida SEDESOL no fue posible valorar en qué medida con la prestación del servicio de cuidado infantil, efectivamente se logró el acceso y permanencia laboral o escolar de los beneficiarios y a proteger su bienestar socioeconómico, dice la Auditoría de Desempeño de la Cuenta Pública. 2017, dinero para estancias infantiles se entregará a madres para su libre uso. El documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se terminó en junio del año pasado y añade que tampoco hay evidencia de que las estancias infantiles contribuyan a mejorar y fortalecer los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Actualmente, el gobierno federal modificó el modelo de estancias infantiles subrogadas para destinar esos recursos a apoyos directos a padres y madres para que sean ellos quienes decidan qué hacer con ese dinero. Por esta razón, es que para el presupuesto de egresos de la Federación 2019, se aprobaron 2.041 millones de pesos para el programa de estancias infantiles cuando el año pasado recibieron 4.070 millones, es decir, una disminución de 49,8%. Dicho programa tenía hasta el año pasado a 9.354 estancias afiliadas, las cuales atendían a 310.628 niños y niñas, en favor de 295.567 madres trabajadoras y padres solos, esto de acuerdo al sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Un punto importante, es que también se critica el programa de supervisiones a los inmuebles que operan como estancias. En la supervisión de las estancias, la SEDESOL no dispuso de un programa en el que se estableciera la periodicidad con que debía realizarse. En 2017, ese año, la dependencia supervisó 97%, 9.399 estancias infantiles en operación y, en el otro 3% no verificó las condiciones en que los prestadores de los servicios de cuidado infantil operaron las estancias, añade la Auditoría de Desempeño. Directo a los padres, por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entregarán 1.600 pesos bimestrales a los padres para que inscriban a sus hijos en estancias infantiles, a fin de frenar la corrupción en dichos centros. Son alrededor de 300.000 niños los inscritos en las estancias. Se encontró que hay informes adulterados que no son todos los casos, los niños que se registran y otro tipo de irregularidades. La decisión es entregar a los papás de los niños el apoyo, se les van a entregar 1.600 pesos cada dos meses por niño, dio a conocer durante la conferencia mañanera. En este sentido, sostuvo que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, sugirió sin afán defender que los abuelitos asumieran el cuidado de los infantes. No lo hizo con ese propósito de ofender. Yo creo que sucede que los abuelitos, las abuelitas ayudan a las madres solteras, se apoyan en sus mamás, las abuelitas de los niños, defendió. En entrevista, Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar. Reconoció que en la administración pasada entregaban bimestralmente 1.900 pesos por infante y 3.800 a menores con discapacidad, mientras que con el nuevo plan reducirán 300 pesos en la entrega de subsidios, a excepción de los niños con discapacidad, a quienes se les mantendrá la cuota. Montiel Reyes señaló que con la reducción de la burocracia y el retiro de insumos a organizaciones sociales que asumían esa responsabilidad ahorrarán 320 millones de pesos.